Hoy voy a hablar de un tema que casi no se habla y es un poco denso, pero es chévere porque es algo que está escondido y es acerca de la depresión. No sé cuántos de ustedes alguna vez han pasado por depresión, pero es un mal que ataca a muchísimas personas. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema. ¿Cuántos de ustedes les gusta tomarse fotos? ¿Sí? Yo, o sea, no entendía por qué a mi hijo yo le decía, Lucas ponte para la foto y él se ponía bravo y se iba. Y es porque estaba estudiando y dice que los bebés no entienden por qué los adultos quieren tomarse fotos, no entienden por qué quieren tener una foto. Y tú tienes que preguntarle a un niño si quiere salir en la foto. Bueno, eso ya pasa el tiempo, crecen y todas las chicas quieren fotos, ¿sí o qué? Y dicen que uno de los tips para enamorar a una chica es tomarse fotos con ella. ¿Qué hacemos los hombres? Porque normalmente a un hombre no le gusta tomarse fotos, ¿se han dado cuenta? O sea, tú le dices a una chica, ponte ahí, posa para la foto. Y las chicas tienen mil poses. O sea, si tú le ves a la Angie y ella de ley flexiona este pie y se tira un chulo para acá, así. Pero párale un hombre ahí para una foto y un hombre se para ahí como Cristiano Ronaldo cuando va a pagar un tiro libre, así que. Y uno le dice, no, pero párate recto. Cierra las piernas. Pero, y uno ya no sabe qué hacer. Porque las mujeres tienen diez mil poses para tomarse fotos, ¿sí o qué? La pose de la chica, de la Angie es la cute, ¿no? Ah, y voy a prender el micrófono. Y luego hay otros tipos de poses, ¿no? O sea, las chicas ahora, no sé por qué, pero se toman fotos de espaldas, ¿no? ¿Viste? Ponen la cámara y ponen un versículo. Y tú sabes que el hombre mientras más feo es, más memes comparte. Bueno, y pensaba en esto porque las fotos no dicen lo que realmente está pasando. Porque tú en la foto puedes salir bien, mal, feo, horrible o lo que sea, pero si estás sonriendo parece que estás feliz. Pero, ¿qué hay de las personas que se toman fotos y están tristes en el fondo, no? Porque, por ejemplo, yo leía la historia de un pastor en Estados Unidos que en el 2019 se suicidó. Y era un tipo que tenía una linda esposa, unos lindos hijos, una linda iglesia. Todo estaba bien, aparentemente. Y en las fotos salía súper bien, pero él estaba triste, estaba deprimido. Conversaba esta semana con una chica que sabía venir aquí a la iglesia, me escribió en redes sociales y me decía, estoy mal, estoy pasando por una situación bien triste, me contó algunos problemas. Y decía, José, ora por mí porque realmente estaba pensando en suicidarme. Y yo empecé a ver las fotos, le decía a mi esposa, mira las fotos de este chico. Y se le veía bien, o sea, se le veía súper bien, posaba como la Angie. Y las fotos pueden esconder lo que realmente está pasando, ¿sí o no? Entonces hoy quiero hablar un poquito acerca de la depresión. Porque, ¿sabes? Dios te ama. Y Dios, me encanta esta frase, Dios está enamorado de ti. Dios te ama y Dios siempre tiene lo mejor para ti. Ahora, ¿por qué tengo la vida que tengo? Es, hay que hablar de muchas cosas para llegar a eso. Pero básicamente nosotros tenemos la vida que tenemos por decisiones que tomamos o que tomaron nuestros papás o nuestros abuelos. Pero, ¿sabes? En el diseño original de Dios, Dios te creó para que vivas bien. Dios quiere que seas feliz. ¿Sabes? Una de las cosas más lindas es que el Señor nos manda a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. No es como tú vas y le dices a tu líder, líder, me siento triste. Y tu líder te puede decir, siéntate bien porque Dios te ama, ya. O el gusto del Señor es tu fortaleza, ya. Pero qué lindo que tengas un líder que te diga chuta, así. Te entiendo. Y es turro porque a veces se muere gente, a veces gente está pasando por circunstancias difíciles y uno no sabe qué decir. Deberían inventar un manual, un libro, así que diga, mira, cuando alguien está así, dile esto. Y a veces uno se sienta al lado de alguien que está sufriendo y es como que, y hoy hizo sol, ¿no? Y de noche sale la luna. Y uno no sabe qué decir, así. Pero la Biblia no nos llama a que cuando alguien esté triste, decirle puros versículos o decirle, ya, anímate, ya, Dios te ama. La Biblia nos llama a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y eso es suficiente. No hay nada más lindo que tener personas en tu vida que tú no te acuerdas qué te dijo en esa circunstancia, pero sí te acuerdas que estuvo contigo. Hace unos años atrás, con mi esposa pasamos de un proceso bien difícil en un juicio y cosas así. Y con nosotros estuvo un amigo todo el tiempo. Y mi amigo no es la persona más sabia, no es la persona que te dice las frases más así de Paulo Coelho, no es la persona más inteligente. Pero nunca me voy a olvidar que él estuvo ahí, orando con nosotros, nos acompañó a todos lados y es gente que vale la pena, ¿sí o no? Entonces quiero hablar un poquito acerca de eso, ¿sí? ¿Qué les parece si empezamos? Antes de eso quiero darte cinco, para seguir el libreto, quiero darte cinco tips para salir bien en las fotos. ¿Cuántos quieren? Hombres, anoten esto. Las chicas no necesitan. Cinco tips para salir bien en las fotos. Primero, tienes que disimular la barriga abrazando a otro, ¿sí o qué? Foto de la célula. Pa, le paro al Miguelito acá y al Jaro de acá y les abrazo. Y solo sale mi cara. Tip número uno. Tip número dos para salir bien en las fotos es congela tu sonrisa. Cuando te van a tomar la foto, sacas tu teléfono, le pones la cámara frontal, te miras sonriendo y te quedas ahí. Y te mueves así. ¿Yo? Ya, ya, ya puedes soltar la cara. Tip número tres para salir bien en las fotos es, ponte lo más lejos de la cámara. Sí, tómame la foto, sí, ya. Yo te digo cuando le aplastes el botón. Le llamas por teléfono, ya, toma. Tip número cuatro para salir bien en la foto es, pégate con gente fea así. Coge a tu primo así, el más feo así. Ese que cuando nació le dijeron, si vuelas murciélago. Y dile, párate al amigo porque no puede salir más feo que él. Y tip número cuatro, tip número cinco, si no quieres salir mal en las fotos, tú toma la foto. Bueno, quiero que me acompañes al libro de Isaías 43, 15 al 19. Saludamos también a nuestros amigos de YouTube. Todos con la manito así al YouTube. Hola YouTube. Dice, yo soy el Señor, tu santo, el creador y rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, háblanos, tócanos. Permítenos entender tu palabra, recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno y tu presencia está aquí. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí Dios le habla al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba deprimido. Estaba pasando una situación así, bien triste. Y Dios les habla y les dice, desde el 15 al 17 Dios les dice, hey, yo soy su Dios. O sea, como en otras palabras diciendo, hey, hello, ubiquémonos. Yo soy su Dios. Yo soy el Señor que ha hecho milagros por ustedes. No se olviden. Y les dice, acuérdense cuando estaban en Egipto y cómo los saqué y cuando pasaron el mar en seco, cómo, o sea, abrí las aguas para que pasen y luego cuando vinieron los enemigos, solté las aguas y se ahogaron. O sea, yo les salvé. Entonces, lo primero que yo pensaba en esto es, cuando estés pasando por una situación triste, difícil, preocupante, porque tal vez en la casa hay un montón de problemas y la vida no es tan bonita como parecía, nunca tienes que olvidarte quién es tu Dios. Y nunca tienes que olvidarte lo que Dios ha hecho por ti. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi vida he vivido momentos chéveres, difíciles, alegres, victorias, tristezas y de todo. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que hicimos la fiesta de Halloween aquí en la iglesia. Éramos el culto de jóvenes. Ay, a propósito, tenemos fiesta, ¿sabí? El 30 de octubre. Va a estar espectacular. Fiesta neón. Bueno, eso ya les avisamos luego. Pero hace unos años atrás, cuando yo tenía más o menos 15 años, el culto de jóvenes era allá arriba, en el segundo piso donde se reúnen los niños los domingos. Allá arriba eran los cultos de jóvenes. Hicimos una fiesta de disfraces y yo vine disfrazado de Lázaro. Lázaro en la Biblia es un tipo que estaba muerto y Jesús vino y le resucitó. Entonces yo vine hecho el muerto, si me caché. Y como ven, a los muertos se les vendaba y se les ponía unos aceites para que no se pudran tan rápido. Entonces se momificaban a los muertos. Entonces yo me puse un montón de telas y me vendaron todo, mi mamá me ayudó, me puse por aquí sangre, así como aquí, para darle la apariencia de muerto. Y cuando ya vine a la reunión, nosotros con la célula, con mi líder, éramos la célula Los Leones, así súper Discovery Kids. Y nosotros habíamos planeado hacer una danza, un hip hop, así. Y aunque ustedes no lo crean, yo bailaba. Hoy en día me cuesta caminar así con los dos pies. Pero yo bailaba en esa época. No quiero que usen su imaginación así. Pero imagínate un muerto bailando así. Ese era yo, ¿verdad? Lázaro era, me quedaba corto. Y yo me acuerdo que estábamos bailando así y mis amigos hacían un paso así de, ¿cómo se llama? De break, danza así. Se paraban con las manos y hacían el helicóptero así. Entonces ya me tocaba mi turno así. Yo salí y las vendas así. Estaban muertos. Y yo tenía que hacer el helicóptero en el piso así. No se imaginan el poder que tenía. Logré echarme al piso y no me moví más. Y me quedé así como cuando una computadora se queda colgada. Y ahí vinieron mis amigos y me levantaron. Y como yo estaba en plena edad de la adolescencia, o sea, uno de adolescente es como que tienes que estar bien porque hay chicas, ¿sí o qué? Y todo es raro porque un adolescente tiene el cuerpo más amorfo del mundo, ¿sí o no? Los brazos larguísimos, las pies, la nariz, uno es puro esqueleto y así. Y fue el peor día de mi vida. Lo peor de todo es que hay una foto, que yo estoy ahí en el piso. Y así, ese recuerdo me quedó. Entonces yo dije desde ese día, nunca más voy a salir en una danza. Y peor en algo así. Si lo mío no es predicar, mejor ni me inviten. Otra ocasión, en cambio, nosotros veníamos de Quito con mi papá, porque a mis papás les habían recién ordenado de pastores. O sea, ya les dieron el título de pastores. Y cuando bajábamos la Virgen, es el páramo, en Papayacta hay un sector que se llama la Virgen, que está una virgen. ¿Qué más va a estar? No, Batman ahí. Y bajábamos por ahí y yo no sé qué pasó, si se fueron los frenos, si había aceite en la vía, pero nos llevamos directo al barranco. O sea, ese día nos íbamos a morir. Pero por la misericordia de Dios, mi papá le apuntó un poste. Y el poste se salió del pavimento y se movió como un metro más o menos. Y quedaron el hierro así, doblado y estirado así. Y ese poste impidió que nos muramos. Y en ese tiempo no había celulares con cámara, así que el que tenía una cámara con rollo era lo máximo. Y tomamos una foto. Y ahí está la foto. Y tú decides cómo recuerdas. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo de mi baile, mi famoso baile, The Break Dance, yo puedo recordar y decir, qué vergüenza. Yo ahí, de muerto, literal. O cuando veníamos con mis papás y sufrimos del accidente, decir, qué mal, o sea, ya mis papás los ordenan de pastores y dios. De la reunión de jóvenes, que hacíamos locuras. Y qué chévere cuando veníamos de Quito, de viaje, y nos chocamos, pero no nos morimos porque el Señor nos cuidó. De eso se trata la vida. De recordar las cosas con la mejor actitud, siempre dándole la gloria a Dios. Amén. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdense. O sea, ustedes están deprimidos de ahorita, sí. Pero cuando estaban en Egipto, estaban súper mal. Y yo les rescaté de ahí. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar circunstancias, situaciones donde Dios les salvó? ¿Alguien aquí puede recordar algo? Yo quiero animarte. Nunca te olvides. Mira, esta semana yo estaba escuchándole a un chico un podcast. No les voy a decir quién es. Pero había un pastor que yo le escuchaba siempre y se da unas prédicas tremendas. Siempre le escuchaba unas prédicas tremendas, increíbles. Y esta semana la escuché y prácticamente estaba renunciando a su fe en un podcast. Y diciendo así como que sí, yo ya no creo en Dios por esto y por esto y por esto. Y me dio tanto dolor. O sea, me dio tanto dolor porque era un tipo que yo le admiraba y que hablaba la palabra de Dios y que hacía cosas súper chéveres y me animó muchas veces. Y de un rato a otro decir, no, yo ya no creo en Dios, soy ateo, ya renuncié a mi fe. O sea, y a mí me daba dolor porque yo decía, ¿cuántas cosas Dios hizo en su vida? O sea, yo no he vivido con Él, pero yo escuchaba sus prédicas y yo escuchaba milagros y escuchaba cosas que Dios le había hecho. Y cómo los seres humanos nos olvidamos tan fácil todo lo bueno que Dios le ha hecho por nosotros y nos quejamos tanto. Y sabes, punto número uno, la depresión llega cuando somos egoístas y cuando pensamos solo en nosotros, solo en mi bienestar, solo en lo que yo quiero, solo en lo que yo necesito y me olvido que Dios ha sido bueno y me olvido que Dios me quiere usar para sanar, para llegar a personas que necesitan su amor. La depresión muchas veces es egoísta porque estamos centrados en nosotros y nos olvidamos que hay alguien afuera que necesita el amor de Dios. Hoy yo les veía las historias del Dani con los chicos, salieron al… Hoy sí que hizo calor, ¿sí o qué? Qué tenaz del calor aquí en el coche. Y ellos salieron con unas jabas de gaseosa, no vamos a decir la marca, porque como nos ve full gente, entonces, que nos paguen el auspicio. Total, dos personas conectadas, de cacho. Y estaban regalando bebidas y unos guaguitos así de este color, así, hola Dios te ama, regalando una colita. Bro, eso es de aplaudir, eso es digno. Y nosotros estamos ahí aplaudiendo los videos de José Balvin. J Balvin, sino que yo soy latino. Y cosas feas que suben a las redes. Y nos olvidamos que estamos aquí para animar. Y ahí estaba la gente, bro, ¿qué haces en el computador? Ah, es que se peleó J Balvin con Calle 13. Sí, ahí estoy viendo la pelea. Y nos olvidamos que estamos aquí, no para ser espectadores, sino para ser gente que hace una historia, un protagonista de una historia. Amén o no amén, ¿sí? Dale un aplauso a Dios, ¿qué te parece? Ahora, así que el punto número uno, nunca te olvides lo que Dios ha hecho por ti. Porque lo que Dios ha hecho por ti es poco para lo que Dios va a hacer por ti. Amén. Mira lo que dice el versículo 18. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Wow, esto es poderoso, bro. No es nada comparado con lo que voy a hacer, dice el Señor. Pues estoy a punto, di conmigo, estoy a punto. ¿Qué es estar a punto? Así como cuando llegas a la casa con hambre y encuentras el pollo de tu hermano servido en la mesa y tienes ganas de comerte y decir, fue el gato, mami. Así, estoy a punto. Dice el Señor, estoy a punto. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Quiero decirte algo de parte de Dios. Cuando estés triste, cuando estés pasando depresión, cuando estés tal vez condenado por errores que cometiste en el pasado, que alguien te hizo, la tristeza, escúchame bien, escúchame bien esto. La tristeza es la antesala de lo nuevo que va a ser Dios. Yo siempre que paso por momentos de tristeza, abro mi mente, abro mi expectativo y digo, Señor, gracias porque me estás haciendo pasar por algo triste, porque quieres hacer algo nuevo en mi vida, porque me estás preparando. No veas la tristeza como que, ay, pobre de mí, se olvidaron de mí, me tocó esto tan cruel. No, mira la tristeza como es del preámbulo a lo que Dios quiere hacer. Porque normalmente en los momentos, Jesús fue al desierto 40 días, pasó hambre, tanta hambre que vio a las piedras y dijo, ay, si fueran panes. El diablo le tentó, dijo, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y después de los 40 días, empezó una serie de milagros en la vida de Jesús. Porque cuando pasas por dolor y aflicción, el Señor lo único que quiere es volverte empático con el dolor de las personas que están afuera. No sé si me hago entender. Cuando tú sientes dolor, puedes entender a otras personas que han sufrido. Y puedes llegar a esas personas con amor. Ayer orábamos por esta persona, eran como las 11 de la noche. Y orábamos por esta persona y sentimos tan fuerte la presencia de Dios mientras orábamos por el teléfono. Que mi esposa estaba llorando y a mí, yo soy bien macho, ¿no? Pero se me salían las lágrimas. Porque uno puede sentir el dolor de los familiares cuando tienen a alguien sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque hace 8 años atrás, mi papá sufrió de cáncer. Y los doctores le dijeron que no tenía más de 3 meses de vida. Los doctores le dijeron, Señor, usted tiene que despedirse de su familia. Arregle todas las cosas porque máximo 3 meses usted se muere. Y Dios le salvó. Y Dios le sanó. Por eso es cuando yo veo a alguien que está sufriendo o que dice, mi papá está con cáncer, yo puedo sentir ese dolor. Y no hay nada más poderoso que la empatía. Cuando tú le dices, Señor, tócale a esta persona porque yo sé lo que está pasando. Y sabes, cuando tú estás sufriendo, nadie más te puede entender como Jesús. Porque Jesús estuvo en la cruz desnudo, azotado, en vergüenza absoluta, en dolor absoluto. Pero triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado. Y trayendo para nosotros salvación, paz, sanidad, todo lo que necesitamos. Amén. Ahora, ¿qué hago? O sea, ya, ok, me acuerdo lo que Dios ha hecho, tengo expectativa, pero ¿cuál es el paso a dar? Y esto, esto quiero que pongan mucha atención. Mira lo que dice la palabra en Samuel. Segunda de Samuel 23, 20, dice. Estaba Benahía, hijo de Joyada, un valiente guerrero de Capsel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas, mató a dos campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benahía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Qué loco este man, ¿no? Bro, yo veo un ratón y salgo corriendo. Uno ve la cucaracha así como que... Pero cuando ves que vuela, sopla de aquí, ¿sí o qué? Y el tipo dice que persiguió a un león. O sea, si yo cuando voy por la calle y veo a un perro, le pongo a Lucas ahí. Si le muere, le muere a Lucas. No, mentira. Yo le tengo miedo a los animales. Y este tipo dice que era tan valiente que mataba a campeones. Que se metió a un foso, a un hueco, a matar a un león. ¿Te imaginas? Un perro no le puede matar a un gato, ¿sí o no? ¿Han visto esos gatos chiquitos? ¿Poderosos? Este tipo se metió a un foso a matar a un león. Ahora, ¿quién le estaba viendo? Nadie. ¿Quién le estaba diciendo? Porque uno es más valiente cuando los amigos le dicen, a que no te atreves. Uno puede estar ahí todo bien, pero, ah, que no puedo, ah, vas a ver. Y uno hace locuras. Este Benahía simplemente fue valiente. Y sabes, Dios quiere hoy, hoy para ti, para mí, que simplemente seamos valientes. Así simplemente valientes. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu león? ¿Cuál es el león que tienes que matar? Y no pienses en tu hermano menor, que se come tu pollo, que se come tu merienda, que te ensucia los zapatos. ¿Cuál es tu león? ¿Cuál es el león que tienes que matar? Tal vez, no sé. ¿Es ese lugar donde vas a pecar, donde nadie te ve? Tal vez es esa leona que te escribe al WhatsApp. ¿Cuál es tu león? Mira lo que dice el versículo 23. Recibió más honores que los demás miembros de los 30. Aunque no era uno de los tres, además David lo nombró capitán de su escolta. ¿Por qué David nombró a Benahí a capitán de su escolta? Porque él hizo lo que otros no se atrevieron a hacer. ¿Sabes? Normalmente todos, yo sé que ustedes no, pero normalmente yo, estoy viendo lo que otros hacen, en lugar de yo ponerme a hacer. Normalmente somos consumidores de redes, y no somos protagonistas de redes. Estamos viendo todo, y dándole ahí, y criticando, y burlándonos, y haciendo. Y qué chévere, por ejemplo, yo veía que la Anabel hizo un post, bien bacán, me olvidé de felicitar, después sí le di, me encanta. Vi que el Andrés también hizo un post, y qué chévere que nosotros podamos llenar nuestras redes sociales con creatividad, pero con un mensaje, que matemos leones. Porque a veces simplemente somos espectadores nerviosos, que estamos ahí escondidos. Pero qué bueno que nosotros nos lancemos al ruedo. Mira, ahora en diciembre tenemos una oportunidad increíble. Vamos a salir a regalar víveres, raciones de comidas, vamos a salir a llevar música, y a llevar esperanza a la gente. A la red de jóvenes nos toca el barrio Guadalupe, la arriba. A la red de chicas les toca unión y progreso. Y de ley nos tenemos que unir. Que ni modo, que solo chicos y solo chicas. De ley vamos en grupo. Pero es nuestra oportunidad para impactar. Hay chicos de ustedes que están yendo a comunidades, a compartir el amor de Dios. Estamos haciendo cosas. Pero yo quiero animarte. No permitas que el enemigo te engañe y te diga es que tú estás depre. Es que tú estás triste. Es que tu vida así el diablo, no mira, de panas. Yo soy el diablo, pero a mí me da pena tu vida. Pobrecito de ti. Deja que otros prediquen. Qué bueno que nosotros podamos ir a matar leones. ¿Cuántos me cachan? Amén. ¿Cuál es tu león? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a matar en este tiempo? Vamos, hay que hacerlo. Amén. Muévele al que está a tu lado y dile, vamos, hay que hacerlo. Si Benahía no hacía algo diferente, el Señor no premiaba su esfuerzo. Dice la palabra en el libro de Proverbios, si eres débil en el día de trabajo, si eres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pero si eres fuerte, el Señor va a multiplicar tus fuerzas. Amén. Mira lo que dice en 1 Pedro 1, del 6 al 9. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas, depresiones, momentos difíciles, por un tiempo breve, dice. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuántos se bautizaron hoy? ¿Alguien se bautizó? Bien, felicidades. ¿Alguien más? Solo chica de acá. Bien, felicidades. Un aplauso a los que se bautizaron. Gracias. Un discípulo me reclamaba, me decía, José, yo me bauticé pero me estafaron. Le digo, ¿por qué? Porque a mí me dijo el pastor que cuando me bautice, el viejo hombre iba a morir en el agua y el desgraciado sabía nadar, dice. Y sabes, el bautizo es algo digno de reconocimiento, pero no es algo mágico, no es una solución mágica. No es que te hundes y te levantas y eres otra persona y suenan los coros celestiales ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y tú sales y... No. Es una demostración pública en medio de toda la gente que quiere seguir a Jesús. Pero es una decisión que tomas todos los días. Y sabes, decidimos caminar con Jesús pero vienen pruebas, vienen circunstancias difíciles. Un amigo me decía, José, abrí mi célula y al otro día me botaron del trabajo. Y yo le decía, bro, no esperes que el diablo celebre que te comprometes con Dios. Dale gracias a Dios que el diablo se enojó porque tú eres poderoso en sus manos. Y le volvieron a contratar en otro trabajo mejor porque Dios es fiel. Pero ¿qué quieren estas pruebas? Hacerte desanimar, hacerte renunciar a tu fe. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará por causa de la maldad. Pero que yo aplaudo y yo felicito a los jóvenes que a pesar del dolor, las circunstancias y que la fe es probada por oro, dicen, yo decido caminar con el Señor. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida y nada ni nadie me va a apartar de Él. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Quiero terminar con esto. Jesús invirtió más o menos según historiadores entre tres y cinco años de su vida con sus discípulos. ¿Se acuerdan cuántos discípulos tuvo Jesús? Doce, ¿verdad? Cuando Jesús subió a la cruz nueve se fueron. Bueno, Juan volvió al final, ¿no? Ayúdenme la banda, ¿ya? Juan volvió al final y estuvo parado ahí abajo. Pedro le negó. Le dijo, Jesús, yo no he caminado con Él. Yo no sé quién es Él. Después de tres años, bro. Es como que tú compartes un meme y tu amigo no le da, me divierte y te lo comparte igual. Traición, ¿sí o qué? No, es peor que eso. Y sabes, Judas, hay que ser bien desgraciado no sólo para traicionar a Jesús sino para venderlo por treinta monedas. Judas vendió a Jesús. O sea, imagínate, ni siquiera los discípulos de Jesús permanecieron firmes en su fe. Ni siquiera ellos. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Yo quiero animarte hoy. Depresión, ansiedad, tristeza, todos pasamos. Todos. Pruebas en la casa, dificultades, todos pasamos. No pienses, ay, los de la alabanza o los pastores, ellos viven una vida perfecta. No. Todos somos probados. Todos pasamos por circunstancias difíciles. Y aún los doce discípulos de Jesús, que eran los que no debían fallar, fallaron. ¿Cómo no nosotros? Pero sabes, el Señor Jesús restauró a sus discípulos. Tanto que unos años después, el que escribe esto, miren quién es, miren lo que dice abajo del versículo. Pedro, el que negó a Jesús. ¿Te imaginas si yo hubiese sido Jesús? Me hubiese bajado desde el cielo y hubiese dicho, ¿qué andas escribiendo, Pedro? Borra eso, borra eso. Vos me negaste. Pero qué bueno que Jesús no es como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que el Señor Jesús nos conoce y a pesar de conocernos, nos ama y nos da una nueva oportunidad. Hay gente que cambia, sí. Hay gente que nos tardamos un poquito más y que seguimos cometiendo errores. Pero qué bueno que Dios nos ame y que tenga planes de bien para nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar. Y dale un aplauso a Dios. Y quiero terminar con esto. Dice la palabra, vengan a mí todos los que están cansados, los que están agobiados, preocupados, los que están pasando dificultades. Vengan a mí porque yo les voy a hacer descansar. Pero lo siguiente es poderoso. Dice, tomen mi yugo, tomen mi carga que es ligera. Mira, la depresión, la tristeza, los problemas no se van a ir mágicamente. Pero podemos entregarle al Señor y a cambio recibir su propósito, su voluntad. Y cuando hacemos su propósito, su voluntad, no hay nada que nos llene más de felicidad, de alegría. ¿Cuántos de ustedes han hecho evangelismo? ¿O han visitado una familia en necesidad? ¿O han orado por alguien que ha estado en problemas? ¿Alguien? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Cómo te sientes después de orar por alguien? ¿Te sientes que tú eres el más bendecido? ¿Sientes como que oraron por ti en lugar de tú orar? Yo quiero lanzarte un desafío. Mira, se acercan las fechas más tristes del año. Deberían ser las más alegres. Navidad, fin de año. Pero es las fechas donde hay mayor depresión porque la gente se siente sola. La gente siente que no tiene la Navidad de las películas. Se acercan días tristes. Pero en estos días es cuando la gente está más abierta a recibir de Dios. Así que yo quiero lanzarte un desafío hoy. Ora por alguien. Anima a alguien. Levanta a alguien. Y el Señor te va a levantar a ti. Ayer que orábamos por esta persona había estado ocho días inconsciente, convulsionando. Y oramos y el Espíritu Santo le tocó y hoy se levantó. Yo no sé si el Señor le va a sanar pero yo sé que el Señor ya le salvó porque aceptó a Jesús en su corazón y eso es lo más importante. Yo quiero animarte. El Señor quiere llevar esperanza a través de ti. ¿Cuántos se alegran? Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo por llevarte la tristeza de nuestras vidas cuando hacemos tu voluntad. Gracias por traer ánimo, gozo, fuerzas nuevas en tu presencia porque somos perdonados, porque somos amados, porque somos aceptados y sobre todo somos útiles para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Muchas gracias. Ahí donde estás levanta tus manos dile Señor Señor, úsame. Yo quiero llevar esperanza. Dile yo sé que soy imperfecto, que cometo errores, que hago cosas que no están bien pero úsame Dios. Muestra tu gloria a través de mí. Háblame, habla a las personas a través de mí. Pon tus palabras en mi boca. Señor, yo oro por cada joven que está en este lugar. Yo declaro en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú nos usas para mostrar tu gloria. Ahí donde estás levanta tus manos dile Señor aquí está mi cuerpo, aquí está mi boca, estoy dispuesto a ser usado por ti y yo declaro que mientras te sirvo yo veo tu gloria Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo desato Dios tu poder Espíritu Santo en nuestras vidas y declaro que somos vasos llenos, llenos, llenos de tu presencia para llevar esperanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si tú nunca antes le has abierto tu corazón a Jesús ahí donde estás levanta tu mano si nunca antes le has dado la oportunidad a Jesús que sea tu Señor levanta tu mano derecha y dile Señor Jesús yo reconozco que te necesito ven a vivir a mi corazón me arrepiento de todos mis pecados y te recibo dile como mi Señor mi Salvador el dueño de mi vida yo quiero caminar contigo por siempre Dios dile soy tuyo soy tu propiedad voy a ir al cielo contigo por la eternidad en el nombre de Jesús. Señor yo oro por cada persona que hizo esta oración y yo declaro Espíritu Santo abrázales llénales muéstrales tu amor tu paz tu favor en el nombre de Jesús Amén y si tú hiciste esta oración por primera vez en el letrero por favor por esa puerta sal rápidamente que gusto que te hayas conectado hoy te esperamos la próxima semana jóvenes de fe coca que gusto que te hayas conectado hoy te esperamos la próxima semana jóvenes de fe coca chau y Gracias por ver el video.